de asociaciones, que algunos los conozco y tal, pues igual a lo mejor podemos aportar algo, pero bueno, digamos que parte del tiempo libre que tenemos después de los nietos, tu propia casa y tal, pues bueno, a lo mejor se puede dedicar un ratillo también a hacer este tipo de voluntariado de ayuda, ¿no? Pero bueno, lo podemos ir ampliando ya, tratando de saber de dónde, cómo se consigue esa gente joven que le gusta tener contacto con mayores, ayudarles y tal. Eso era lo que quería aportar ahora. Vale, sí, sí, pues la verdad es que es muy buena aportación, sí, es verdad. Vale, pues hombre, si podéis aportar ahí ayuda o información respecto a cómo lo hacen, sí, estaría muy bien, la verdad. Sí, podemos intentar a ver si, no sé si ellos van a soltar información que les puede, digamos, quitar la idea e incluso, pues eso, esa ocupación, ¿no? Pero bueno, yo lo puedo intentar. Miquel también. Vale, perfecto. A ver si conseguimos que Ana Agusila nos cuente un poco más cómo es su plan. Perfecto, perfecto. Vale, vale. Vale, pues yo no sé si Miquel está ahí, yo creo que los nietos le han quitado. Él le habrá puesto la grabación otra vez, ¿eh? Sí, le ha puesto la grabación. La cámara le ha quitado todo, sí, sí. He visto, he visto. Pues hombre, no sé, yo sin más, yo no sé si tenéis más comentarios o preguntas. Por mi parte, joe, agradeceros la oportunidad de nuevo, ¿no?, de explicar quiénes somos y como dice José Rá, como el movimiento se demuestra andando, pues vamos a andar, vamos a intentarlo, ¿vale? Y vamos a trabajar una propuesta clara en la que, por nuestra parte, bueno, pues nos gustaría apostar, ¿no? Entonces, en lugar de hacer una reunión, si queréis, sin objeto, vamos a hacer esa propuesta. Voy a hablar con Miquel y ya os mandaremos algo de información. Y con esa información, pues vosotros le echáis un ojo y ya si queréis, pues nos juntamos para hablarla, ¿vale?, y para hablar matices y para hablar de cosas. Por lo demás, todo lo que podáis hacer en la parte de voluntariado y demás, pues fenomenal. Yo creo que Miquel se ha unido, ¿no, Miquel? Sí, disculpadme, pero me mandan, hoy han venido los dos pequeños y ellos no entienden por qué siempre estoy hablando por la tele o por el... Pero he estado yendo, he estado yendo, están aquí al lado jugando. Muchas gracias, José Mari. Gracias a vosotros. Sí, sí, José Mari, muchas gracias. Gracias a vosotros que lo habéis organizado. Y yo insisto en que hay que empezar a fijar fechas y luego hay que retrasar y hacer retrasar. Claro, pero si yo fijamos unas fechas y volvemos al año que viene a hablar de... Ven aquí, sí, ven aquí, déjame un poco. La fecha de 15, 15, 17 de enero, que se ajustará el día en el momento, pero que sepamos ya que es esa fecha. Vale, pues yo por mi parte, a mí me vienen bien esas fechas. Entonces, si queréis, nos ponemos esa fecha, vamos a intentar darle contenido durante este tiempo para llegar a esa fecha con algo ya más sólido, pero podemos hacer la fecha desde ahora, si queréis. Pues eso, yo por mí hacia el 15, no sé en qué cae. Bueno, creo que hay que mirar un poco el calendario, pero sí, la segunda quincena de enero puede ser. Vale. Ya miraremos algunos días libres porque hay que ver los calendarios. Yo no tengo calendario de Nagusíac aquí. Vale, vale. Bueno, Miquel me puede comentar sin ningún problema y ya me comentarás, Miquel, sobre qué fechas os viene mejor. Y yo intento, vamos a ajustar un poco también y amoldarnos un poco a vuestra propuesta, ¿vale? Perfecto. Vale. Miquel, nosotros, si ya te molestaré alguno de estos días, ¿vale?, para intentar hablar un poco de lo que ha dicho José Rán, ¿no? Que es intentar aterrizar un poco más, ¿no? Porque es verdad que no ha habido avance desde la primera reunión que tuvimos en abril. Entonces, yo creo que de cara a la reunión de enero estaría bien un poco hacer una propuesta que empezará en nuestra parte de lo que creemos que son esos miembros mínimos para que esto tome la forma de un pequeño piloto que demuestre si realmente somos capaces o no de ayudar a gente y si la gente quiere que se le ayude, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Vamos a preparar un… eso es un piloto, hacer un prototipo en alguna situación, en cuanto podamos o… Eso es. Eso es. Yo pido disculpas, ¿eh?, pero… Nada, mira qué bueno. Hola, cariño. Hola. ¿Se dio su ojo? ¿Ahora? Bueno, chicos, hasta… Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuidado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. José Mari, seguimos. Gracias, excusas a todos. José Mari, no te había visto antes. Te has incorporado un poco… Vale, ya ven. Bueno, saludos. Chiche. Paramos la grabación. Chiche. Y me ve. El juego que quería. Ah. El de la mano. A ver, vamos aquí a grabar. Detener la grabación. Y está ahí el tío Aitor desde Estados Unidos hablando. Vamos.